Una competencia ya tradicional como es la Maratón Laura Lalane Seco. Sí, el 27 de ahora de marzo en Monescazón a partir de las 10 de la mañana se van a correr los 8 kilómetros que es una prueba compleja porque la mitad de su recorrido es por tierra, caminos vecinales y el resto es por cemento. Así que es una prueba no común diríamos y a su vez tiene el condimento de que hay dinero en premios y la inscripción es gratis, ¿no es cierto? Y va a haber trofeo del primero al quinto y remera a todos los participantes. ¿Habrá varias categorías como se hace habitualmente? Sí, sí, las categorías siempre son las mismas, van de 5 en 5 en años y va a haber también 4.000 metros para los menores de 17 años en este caso no reciben dineros y premios y a partir de los 18 años en adelante sí comienzan las categorías de 5 en 5 y obviamente con una suma de dinero del primero al quinto. ¿La inscripción es el mismo día? La inscripción en ese tipo de eventos se hace en el momento, por ahí te llaman para confirmar la fecha, pero bueno, lo que uno busca es la puntualidad, o sea a las 10 de la mañana porque también se larga desde la estancia, diríamos, la EVEAL y de ahí llegarían a la delegación. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que trasladar a todos los atletas, por eso se busca la puntualidad y a su vez porque se hace en Monescazón donde a lo mejor para la gente local no habría problema, pero los que vienen de afuera para después luego combinar con los micros para su regreso, o sea que se complica. Entonces la idea es hacerla a las 10 de la mañana puntual. Bueno, para más información que se acerquen así aquí a la dirección de deportes. Sí, sí, nos pueden llamar, nosotros hemos excursado invitación a través de mail a la gente de afuera, los locales ya lo tienen agendado. Afuera también, Felipe, porque es una prueba ya de muchos años, cumple 25 años, así que es una prueba que todo el mundo la tiene agendada en su calendario, así que igualmente nosotros hemos enviado invitación. Sí, en base a esos 25 años y toda la gente que siempre se dispone de esta prueba, se supone que se espera la presencia de atletas que están compitiendo en varias competencias a nivel nacional, ¿no? Sí, es una prueba que generalmente vienen corredores de élite, buenos corredores. Es una prueba que está estratégicamente puesta en esta fecha como para que no haya alguna otra que se suproponga. Y es una carrera dentro de, por más que sea corta de 8 kilómetros, es una carrera complicada para correrla y a todos les gusta, ¿no?